Es evidente que tenemos que buscar cómo el sector de la movilidad aterriza definitivamente en esta nueva economía y eso evidentemente va a generar tensiones y está generando graves tensiones. Lo que tiene que haber es un marco regulatorio en el que efectivamente haya igualdad de oportunidades si no haya competencia desleal. Y en ese sentido, nosotros es evidente que asumimos las competencias que nos corresponden. Creemos que el Ministerio también nos tiene que dar la capacidad normativa en algunas cuestiones que tienen que ver con las propias VTCs, porque si no las comunidades autónomas tienen dificultad para ordenar también esa parte de la oferta. Hay que tener en cuenta que hay que buscar un espacio de convivencia entre el taxi y estas nuevas alternativas, pero evidentemente con igualdad de oportunidades y sin competencia desleal. Nosotros no estamos por el proteccionismo. Lo que no queremos es que aquí hayan productos que no tengan las mismas garantías que los nuestros. Y por eso lo que es exigible a la Unión Europea absolutamente es que garantice que no entran productos que no tengan las mismas garantías que tienen los productos valencianos en este caso, que las naranjas valencianas o que otros productos agrarios. Y eso es un elemento fundamental. Y al margen de eso lo que queremos es la reestructuración del sector para poder apoyar más a un sector que tiene futuro, tiene un gran futuro.